Por otra parte, malduchadores robaron varios vehículos de una concesionada al vecindario de South Deering. Según la policía oficial, respondieron a cuadra 2000 al este de la calle 122. Los sospechosos dañaron una reja. Se llevaron 13 Lincoln Aviators entre el martes a las 9 de la noche y el miércoles a las 6 de la mañana. Por ahora, nadie está bajo custodia y el caso continúa bajo investigación.